Tres, tres paisos. No, hay otra vía de servicio, me lo voy a ver ahora. Subterránea, que hay un chute por ahí, que si nos pasaría subterránea para sacarlo de diante. Pero ni nos sacaron. Allá hay una manguera de teléfono. Pero entonces, ¿cando hecho? Sí, déjame aquí. No, no pasa nada. Entonces, píxate los cables. Fueron los problemas de la telefónica, que no ven ver los cables como están ahí. La carretera, que había dos paradas de autobús ahí, lo que ven de Villalba es más lo que ven de Lugo. Paraba aquí y ahora eliminaron todo eso. Estamos sin paradas de autobús. Tenemos que ir o al aeropuerto o a la pasarlo a Manalpa a la. Y por ahí esa carretera tenía que venir del lado de Lugo. Y quedó cortada aquí. Ya cortaron antes. Y ahora está así. Va el freiro para dar la vuelta a la. Cuando tenía que ir por aquí, que era la carretera que había. Quedaron dos nacionales cortadas. Ahora, por ahí, si quiere pasar un trator tan limitado de cinco toneladas, por ahí, es que una maquinaria un poco grande ya no puede pasar. Hasta ahí está un poco mejor, que es también todo el pino. Pero a llegar al de Santiago está ahí una fozada feita por ahí. Un comiño de servicio mal arreglado siquiera. ¡Nos no! Gracias por ver el video.